Esta campaña electoral, las personas que se encuentran congregadas acá se encuentran ya expectantes hasta lo que va a ser la llegada del comandante Hugo Chávez para apreciar, escuchar, analizar, estudiar y discutir lo que será el discurso que ofrecerá al país venezolano, al pueblo venezolano este primero de julio y es precisamente el pueblo, el protagonista de lo que está ocurriendo hoy el primero de julio Vamos a escuchar la voz del pueblo Bueno, en nombre del Movimiento Campesino Guilajara, en nombre del Consejo Patriótico de Campesinos y Pescadores estamos aquí haciendo presencia en este gran acto donde se catapulta la candidatura de nuestro máximo líder comandante Hugo Chávez Frías con este pleno que ha hecho el pueblo de Venezuela acá en el estado de Aragua y que nos conlleva entonces a una gran victoria el 7 de octubre con esto damos nosotros fe de que el pueblo de Venezuela está plenamente identificado con nuestro máximo líder y lo vamos a llevar hasta el 2000 siempre estamos celebrando también esa gran entrada de Venezuela como miembro pleno al mercado común del sur ver el sur, ver el sur, para nosotros es una gran victoria ante el imperio norteamericano por eso le damos entonces nuestro reconocimiento a estos países del sur de incluir a Venezuela en esta gran integración Mira que estamos escuchando entonces la voz de los colectivos de los movimientos que se encuentran sumados a la revolución Tú como venezolano, desde lo profundo de tu corazón, ¿cuál es la principal motivación que te lleva a seguir a Hugo Chávez? Mira, el desarrollo del primer plan Simón Bolívar, ahí se identificó un proyecto de país y hoy en día cuando el presidente ha lanzado la segunda etapa en donde vamos hacia la independencia definitiva, hacia la construcción del socialismo a convertir a Venezuela en una potencia, a consolidar la geopolítica internacional y por sobre todas las cosas, vamos hacia la preservación del ser humano hacia la preservación de la naturaleza, eso nos motiva a respiarnos con nuestro máximo líder hacia la gran victoria, para construir una patria ejemplo en el mundo Lo que estamos apreciando en este momento en nuestras batallas, sin duda alguna es importante y es elocuente ¿Por qué lo decimos? Porque Venezolana de Televisión también ha transmitido la mañana del día de hoy en vivo y en directo lo que es la movilización que está desarrollando el candidato de la derecha Enrique Capriles Kadosky Una transmisión que también hemos hecho en vivo y en directo, sin cortes y sin ediciones y que quizás tengan el principal valor de ilustrarlo a usted que nos está viendo por televisión sobre la diferencia y la correlación de fuerzas que existe entre la revolución y los seguidores de la derecha Las diferencias, sin duda alguna, son notables y le permiten a usted, que nos está viendo por televisión establecer de manera clara lo que está ocurriendo en el país en este momento lo que va a ocurrir en el país el 7 de octubre y sobre todo el espíritu democrático del pueblo venezolano que ya sea de la tendencia revolucionaria o la tendencia de la oposición ha salido a manifestarse en paz en el inicio de esta campaña electoral una paz que sin duda alguna es necesaria y debe ser respetada por todos los actores políticos de hecho ya el presidente Hugo Chávez lo ha dicho sea cual sea el resultado, el próximo 7 de octubre, él lo aceptará y esto no es algo que se dice de forma gratuita en el año 2007 cuando se perdió la reforma el presidente Hugo Chávez perdió esa elección y sin embargo lo reconoció algo que nuevamente ha ratificado de miras a esta elección presidencial y que también es necesario que lo haga la oposición toda vez que solamente respetando al árbitro puede existir la democracia y puede existir el verdadero juego democrático que todo nuestro país desea continuamos apreciando las imágenes de la avenida Constitución las personas que se encontraban cerca de la tarima ya se encuentran ubicadas, listas, prestas y preparadas para escuchar el discurso que ofrecerá el comandante presidente y se espera entonces que en pocos minutos se ofrezcan las palabras definitivas de lo que va a ser este arranque de campaña es importante destacarle a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora que el Sistema Nacional de Medios Públicos ha ofrecido un verdadero despliegue técnico y humano para llevarles a ustedes todos los detalles en vivo y en directo del inicio de esta campaña electoral una campaña que durará 100 días y en la cual tanto el candidato de la revolución como el candidato de la oposición tendrán la oportunidad de exponer sus misiones y proyectos de país que a todas luces marcan diferencias y que a todas luces permiten al elector venezolano hoy en día que está mucho más informado, consciente y políticamente claro que hace 13 años identificar dónde están realmente resguardados y defendidos los intereses nacionales y dónde se encuentra la mentira y la manipulación es importante destacar a todas las personas que nos sintonizan a esta hora que cuando pasan desde las 2 de la tarde el huracán bolivariano ya ha recorrido 18 kilómetros y hace aproximadamente 5 minutos el presidente Hugo Chávez llegó a la tarima se espera que en pocos minutos ofrezca su discurso y arranque de una vez clara y contundente lo que será el inicio de esta campaña electoral rumbo al 7 de octubre rumbo a lo que será la consolidación del proyecto político bolivariano en este programa de la patria del año 2013-2019 y en el cual el comando de campaña Carabobo ha jugado un papel fundamental recordemos que fue el 23 de febrero en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño cuando el presidente Hugo Chávez poco antes de partir a Cuba anunció el nacimiento de este comando de campaña y delineó lo que serían sus objetivos a cumplir algo que se ha venido desarrollando de forma paulatina y que ha llevado a la creación no solamente de un comando de campaña Carabobo a nivel nacional sino un comando de campaña Carabobo a nivel estadal a nivel municipal y a nivel parroquial a objeto de que todos los venezolanos todos los seguidores de la revolución todos los militantes del proyecto político bolivariano se movilicen, se articulen, discutan y difundan lo que es el programa de gobierno y lo que es la necesidad de continuar avanzando en este camino que sin duda alguna ha sido provechoso para nuestro país en todos los aspectos las cifras son claras y contundentes y no dejan lugar a dudas Quinta enlace Chávez supera por 21 puntos porcentuales al candidato Enrique Capriles Ramos Las declaraciones las hizo el presidente de la empresa Oscar Schemel quien presentó el último estudio realizado del 16 al 27 de junio y que arrojó como resultado que el 52% de las personas entrevistadas de un universo de 1500 manifestó que se extragaría por el mandatario nacional mientras que solo un 31% lo haría por Enrique Capriles Ramos Existe una brecha de 21% a favor del presidente Hugo Chávez expresó Schemel quien aseguró que le será muy difícil al aspirante de la oposición superar esta brecha en los meses que faltan para los comicios las personas que más están decididas a votar por el presidente Chávez es precisamente la juventud el segmento ubicado entre 25 y 34 años algo que sin duda alguna es significativo tomando en cuenta que Venezuela es un país joven con una población que está ubicada entre los 18 y los 35 años en su gran mayoría y que sin duda alguna tiene mucho más futuro que pasado a las personas que nos sintonizan a esta hora es bueno recordarles que esta manifestación y esta movilización se ha desarrollado por parte del propio comandante Hugo Chávez Frías por los 18 kilómetros que comunican la población de Mariara con la avenida Constitución el desarrollo de la misma ha sido claro y elocuente pues ha permitido apreciar para todos lo que es el nivel de movilización y el nivel de aceptación que actualmente tiene el presidente Hugo Chávez quien recientemente declaró en el Consejo de Ministros realizado en el Palacio de Miraflores que esta es la mejor campaña electoral en la cual se inicia ya que los niveles de ventaja que actualmente goza el candidato de la revolución se ubican entre un 25 a un 30% según la información aportada por numerosas encuestadoras y en este momento un solo pueblo se encuentra junto al pueblo ofreciendo esta presentación musical cuando ya el presidente Hugo Chávez está comenzando a hacer su ascenso a la tribuna principal y comienza la cuenta regresiva para su gran mensaje de inicio de campaña de hecho ha comenzado al redoblar de tambores y la música que anuncia su presencia en la tribuna principal que a la tribuna principal y la campaña def亮 y la cum Nightly venga Uo 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 Venga 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 y ahí lo tienen al comandante presidente Hugo Chávez Frías saludando a todo el pueblo venezolano que se encuentra congregado acá en la avenida Constitución la energía sin duda alguna es electrizante la emoción, el ánimo y el entusiasmo se encuentran apoderados de las personas que se encuentran acá quienes están viendo envío en directo al presidente Hugo Chávez frente a ellos y quienes en compañía del presidente Hugo Chávez en compañía de Elías Agua, en compañía del jefe de comando Carabobo en compañía de los altos dirigentes de la revolución junto al pueblo se encuentran en este momento iniciando lo que será este gran mensaje que ofrecerá al comandante presidente Hugo Chávez Frías gran mensaje porque sus objetivos no son pocos y gran mensaje porque sus objetivos obviamente superan la línea del tiempo cercano y mediano ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el candidato de la patria! ¡Hugo! ¡Hugo Chávez! ¡Y para iniciar! ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó! ¡Vamos arriba! ¡Gloria al bravo pueblo que es tu corazón! ¡Aleyes de tanto, a virtudio no! ¡Abajo cadenas! ¡Abajo cadenas! ¡Gritaba el Señor! ¡Gritaba el Señor! ¡Y el pobre en su choza libertad pidió! ¡Aleyes de tanto, hombre, el poder amado! ¡El grito, el egoísmo de otra vez! ¡Fuerte! ¡Aleyes de tanto, hombre! ¡Aleyes de tanto, hombre, el temblor de pavón! ¡El grito, el egoísmo de otra vez! ¡Fuerte! ¡El grito, el egoísmo de otra vez! ¡Fuerte! ¡Gloria al bravo pueblo que es tu corazón! ¡Gloria al rey respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Aleyes de tanto, la virtud y honor! ¡Malacay! ¡Maracay! ¡Horia al bravo pueblo que el yugoiji! ¡Cómo dice aquella canción! Esa canción... Es más que amor, ¿cómo? Es más que amor, frenesí, el frenesí bolivariano, arrancó el huracán bolivariano. Primero de julio, llegó el mes de julio, mes de julio y hoy, la revolución bolivariana, el pueblo bolivariano, arranca la ofensiva general, la campaña de Carabobo. ¡Rumbo al 7 de octubre, la gran batalla y la gran victoria! Quiero comenzar mis palabras saludando desde aquí, desde esta amada ciudad. ¡Ay, Maracay! Maracay, te regalo mi corazón. ¡Maracay, es tuyo mi corazón! ¡Maracay, te llevo en mi corazón desde hace mucho tiempo! Les confieso que, cuando veníamos entrando, por allí, por la cabrera, por la aviación militar, veníamos entrando a Maracay y sentí el relámpago de esta ciudad. No pude evitar que de mi alma salieran las lágrimas. Así que, Maracay, te regalo también mis lágrimas de emoción, de amor, por estar aquí una vez más, en tu corazón, Maracay. Maracay, Maracay, ciudad de todos los tiempos, ciudad de todos los caminos. Y desde la avenida Constitución, desbordada de pueblo bonito y bueno, le decimos a Venezuela y al mundo, lo que ya dije, ¡arrancó el huracán bolivariano! ¡Huracán de pueblo! Una nueva jornada, una nueva campaña, una nueva batalla, de las tantas que hemos librado, compatriotas de Venezuela todas, en estos años, en estas décadas finales del siglo XX y en estos años primeros del siglo XXI. Un saludo a todo el Comando Nacional de Campaña Carabobo, que me acompaña aquí, en la tarima, a los jefes de campaña, regionales, estadales, municipales, parroquiales, que han venido aquí hoy, al jefe del Comando de Campaña, el doctor Jorge Rodríguez, y a todos, mi reconocimiento, por todo lo que hemos hecho en estos meses precedentes. ¡Venimos de la primera etapa, comenzando el año, preparándonos para la batalla, para la campaña, y luego una segunda etapa, aproximándonos al ataque, y hoy comienza el ataque, ¡al ataque! ¡Pueblo de Venezuela! ¡Al ataque! ¡A la ofensiva general! ¡En todos los niveles! ¡En todos los ámbitos! ¡En todas las calles! ¡En todos los barrios! ¡En todos los pueblos! ¡En todos los espacios! ¡Hoy arranca, en verdad, la ofensiva bolivariana! ¡Hoy arranca, la jornada que nos llevará, al 7 de octubre, para garantizar, la continuidad de la revolución socialista en Venezuela! ¡A la revolución socialista! ¡Hoy es primero de julio, ya se sabe! ¡Hoy es primero de julio, ya se sabe! ¡Hoy es primero de julio! ¡Hoy es fearless! ¡Hoy es primero de julio, ya se sabe! ¡Hoy es primero de julio, ya se sabe ee, perfecto ! ¡Hoy es, perfecto ! ¡Hoy es el futuro de baño! de Carabobo, gracias Dios mío, gracias Cristo mío, gracias pueblo mío por tu amor, por tus oraciones, por la fe en la vida, por la fe, por el amor, yo por eso una vez más digo gracias Dios mío, gracias Cristo mío, gracias pueblo mío, aquí está Chávez de nuevo junto al pueblo para conducirlo en otra jornada y en otra victoria. Hemos hecho el recorrido de varios kilómetros desde Mariara, tierra carabobeña, hasta esta maracay, hasta esta ciudad desbordada de pueblo, de amor, de fuerza revolucionaria, pero ustedes saben que la campaña de Carabobo hoy ha comenzado en todo el país desde las 12 de la noche de ayer, la jornada de medianoche, la vigilia, los cohetazos, las manifestaciones populares ocurrieron en todo el país, el toque de la diana Carabobo y aquí estamos hoy, pues a las dos de la tarde, plenando de pueblo, esta gran avenida Constitución en esta maracay, como ya lo dije, de todos los tiempos y de todos los caminos. Julio, vamos a comenzar recordando, compatriotas, juventud venezolana que me acompaña, juventud heroica, cuanta juventud se sigue sumando a la revolución socialista, a los trabajadores, trabajadoras, a las mujeres patriotas, la clase obrera, los estudiantes, los campesinos y campesinas, los pescadores, los productores y productoras, nuestros hermanos aborígenes, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y todos nuestros partidos aliados, el movimiento electoral del pueblo, el Partido Comunista de Venezuela, Redes, el Partido Podemos que ahora sus bases se han revelado y han regresado a la fila revolucionaria de donde nunca se fueron en verdad, el Partido Patria para todos, también se revelaron sus bases, y aquí están, donde siempre han debido de estar, y donde siempre estarán, por la revolución socialista. Por eso les decía a todos, partidos, movimientos sociales, gran polo patriótico, la gran unidad nacional, bolivariana, revolucionaria y socialista. Solo quiero recordarles que este mes de julio, dentro de cuatro días, estaremos conmemorando los 201 aniversarios de la declaración independencia nacional. Voy a repetir la palabra, independencia. Y voy a insistir, y debemos insistir todos, a lo largo de esta campaña de Carabobo, en ese concepto, la independencia nacional. Tanto que costó, hace 200 años, lograr la independencia. Cuánta sangre corrió, en estos valles, y en esta patria, durante cuánto tiempo para que por fin, el 24 de junio de 1821, allá en la sabana de Carabobo, Simón Bolívar, comandando al pueblo hecho ejército, derrotaron al imperio español, que durante 300 años, explotó esta patria, y este pueblo. Pero, luego se perdió la independencia, se perdió la independencia, y Venezuela volvió a ser colonia del nuevo imperialismo que surgió en el norte de este continente. Y así pasaron casi 200 años, compatriotas. Y después de casi 200 años, hemos logrado recuperar la independencia nacional, y no podemos permitir que se pierda de nuevo. ¡Más nunca! ¡Más nunca! ¡Más nunca! ¡Más nunca! Debemos recordar eso todos los días Lo que está en juego es la independencia nacional En primer lugar Hace apenas unos meses Conmemorábamos El 20 aniversario del 4 de febrero de 1992 ¿Cómo olvidar a Maracay? Otra vez Maracay ¡Ay Maracay! Yo viví muy cerca de aquí Cerquita de la Plaza España Aquí mismo, a pocas cuadras 23 de enero En Santa Rosa viví yo A pocas cuadras de aquí ¿Cómo olvidar? También viví en un ranchito por allá En Francisco de Miranda Allá nació preñada Allá salió preñada Nancy Y cuando parió A Rosa Virginia Tenía mi hija primera Que nació aquí mismo en Calicanto ¿Cómo olvidar a Maracay? ¡Ay! ¡Ay Maracay! Por aquí muy cerca la Plaza Girardot Me queda por aquí, ¿verdad? Aquí Esto aquí que es Es que yo vengo eh Encandilado por el huracán de Pueblo ¿Dónde está el cuartel Páez? Ah, está allá atrás el cuartel Páez ¡Ay mi cuartel Páez! ¡Ay mi soldado! ¡Ay! ¡Ay mi vida! Que aquí quedó sembrada Pues Rosa Virginia Nació allí en Calicanto El 6 de septiembre De 1978 Y la Plaza Girardot está aquí mismo Ahí me casé yo Cerquita de la Plaza Girardot Me casé ¿Cómo olvidar? A Maracay Aquí me hice paracaidista Yo comencé a conocer a Maracay Desde arriba, desde el cielo A mirarla grande A mirarla bonita ¡Ay Maracay! ¡Cómo te amo Maracay! Maracay, Maracay Parafraseando al poeta Y pidiéndole permiso a Cumaná Lo digo así ¡Ay Maracay! Quien te viera Y por tus calles pasear Por allá estaba Una discoteca que se llamaba La Hipotenusa ¿Se acuerda? La Hipotenusa Uno bailaba ahí bolero Por allá quedaba la otra Que se llamaba La Niña de la Peineta Rota ¿Se acuerda? ¡Ay! Y el Caney Tropical Arpa 4 y Maraca Cuando Cristóbal Jiménez Era un muchacho Y Reina Lucero Era casi una niña Aquí está el Caney Tropical ¿Y cómo se llama el otro? El Pulpo El Pulpo está aquí Todavía existe el Pulpo El Hotel El Pulpo Ahí nos reuníamos nosotros Maracay, Maracay Y el Saman de Güere Y el Cuartel de Calicanto La Plaza de Toro El Abelardo Mérida El Bravo de Apure Y los primeros pasos revolucionarios La primera vez que me reuní Con el gran Alfredo Maneiro Fue aquí En la Plaza España En el apartamentico Donde vivíamos Alfredo Maneiro Nos esperó en la Plaza Bolívar A Federico Ruiz Y vinimos A la primera reunión 1977-1978 Comenzaron a aflorar Las primeras células revolucionarias En el Cuartel de los Paracaidistas En el PAE En San Jacinto En el Abelardo Mérida Reyes Reyes Estaba en la base aérea Mariscal Sucre Allá también empezó a aflorar En Maracay Yo lo puedo decir Se engendró La revolución bolivariana Y aquí fue parida El 4 de febrero De 1992 Como no amara Maracay Y su pueblo Y sus caballeros Y sus muchachas bonitas Y sus niñas Y sus niños Y sus tigres de Aragua A pesar de ser magallanero Lo digo aquí Los tigres de Aragua Y su rey David ¿Dónde estará el rey David? David Concepción Y su historia Y sus cuentos Y sus cuentos Y sus esquinas Maracay Yo les digo Que cada vez que vengo a Maracay En verdad Quisiera quedarme aquí Quisiera quedarme aquí En cualquier lugar En cualquier esquina En cualquier cuartel Bueno Maracay Maracay Después Maracay Maracay es como la patria toda Porque el amor a la patria Nos ha desbordado Y ha cubierto Todo este ámbito Todo este espacio Toda esta historia Por eso decía La independencia Y recordaba los 20 años Del 4 de febrero Desde aquí saludo A todos mis compañeros Y compañeras Del 4 de febrero De 1992 Del 27 de noviembre de 1992 También parido en Maracay Otra vez Maracay Otra vez Maracay La independencia nacional La hemos recuperado Después de 200 años Y no la vamos a perder Más nunca ¿Verdad? Camarada Porque de eso depende El futuro El futuro que está aquí ya No es el futuro pasado mañana No Es el futuro hoy Es el futuro mañana Es la vida de nuestros hijos De nuestras hijas De nuestros nietos De nuestras nietas Lo que está en juego El 7 de octubre Por eso es que Desde aquí le digo Desde aquí le digo A la burguesía venezolana Que tanto nos odia Y que tiene su candidatura Majunche Los vamos a pulverizar El 7 de octubre 7 de octubre 7 de octubre Son 99 días A partir de hoy Pero si incluimos el 8 de octubre Que es el día De garantizar Y consolidar El triunfo del 7 Pues son 100 días De campaña 100 días De jornada Que va a ser dura Va a ser dura Porque Ciertamente Nosotros Así lo siento Así lo creo Y tengo bastantes Elementos Objetivos Para afirmarlo Compañeros Compañeras Camaradas Cuantas campañas Ya hemos hecho En estos años La primera La campaña presidencial Primera fue La de 1998 Después hubo otra En el 2000 Después hubo Después del golpe Del 2002 Del 2003 Hubo otra campaña En el 2004 El referéndum Revocatorio Y después hubo la otra En el 2006 Es decir 1998 2000 2004 2006 Y esta es la quinta Campaña presidencial La quinta Ese número me gusta a mi No hay quinto malo La quinta La quinta La quinta campaña En estos años Para la presidencia De la república Para Obtenerla O para Conservarla En este caso Es de nuevo Para conservarla Y claro Que la conservaremos Y la seguiremos Conservando Porque la burguesía Venezolana La derecha Venezolana Pitillanqui Más nunca Volverá a gobernar La patria De Simón Bolívar Hagan lo que hagan Inventen lo que inventen Aquí estamos nosotros Para garantizarlo Por eso les decía Yo siento Que estamos comenzando Esta campaña De Carabobo Si la comparamos Con las cuatro Campañas anteriores Esta es la campaña En la que Arrancamos Como hoy lo estamos Haciendo En las mejores Condiciones En las mejores Condiciones Todas las encuestas Más allá O más acá La burguesía Ha tratado De generar Lo que llaman Matrices De opinión De que aquí hay Una guerra De encuestas Que si Nosotros Hemos comprado A las encuestadoras No La verdad Es la verdad Entre Chávez Y el candidato Mahunches No hay Menos de Veinte Puntos De diferencia En este momento Algunos Analistas Dicen Que a estas alturas Cuando ya Lo que faltan Son tres meses Para las elecciones Esa brecha Algunos dicen Que es Irreversible Ahora Ustedes saben Que nosotros Nunca hemos caído En triunfalismo No Como dijo Aquel pelotero El juego Se gana Cuando se hace El out Veintisiete En el béisbol Así que nosotros Desde hoy A pesar A pesar de que Estamos iniciando La campaña En las mejores Condiciones En las que Hemos iniciado Campaña Presidencial Alguna Nosotros Lucharemos Día a día Noche a noche Para buscar Los diez Millones De votos El siete De octubre Los diez Millones De votos Y darle a la burguesía Otro Fulminante Knockout Otro Fulminante Knockout Yo creo Jorge Señores Gobernadores Voy a saludar A los gobernadores Gobernador De Aragua Rafael Licea Gobernadores Líderes Yo creo Que si nosotros Trabajamos Como nosotros Sabemos hacerlo Sin triunfalismo Vamos a ganar Pero no hemos ganado Sin triunfalismo Sin sectarismo Con argumentos Con ideas Para convencer Los que ya estamos convencidos Bueno Tenemos que fortalecer Nuestra conciencia A una señora Por allá Una viejita Una anciana Un beso Échame la bendición Por favor Llévenla allá Que se tome un refresco Que se refresque un poco No puede estar ahí parada Ella quiere hablar conmigo Pero será Después cuando yo baje Pero la pueden llevar ahí A que se refresque un poco Allá Por allá En el Ajá Por favor Ella debe tener Casi la edad mía Bueno Fíjense ¿Qué les decía? Con argumentos Con ideas Tenemos que ir a convencer A los indecisos Hay un grupo Numeroso De indecisos De indecisas Vamos a convencerla A convencerlos Algunos que pudieran Estar confundidos Como producto De la campaña La guerra psicológica Que le mete miedo A alguna gente Vamos por ellos Vamos por Los nuevos votantes Esa juventud más joven A la que saludo Con emoción De padre Y de abuelo Muchachos Y muchachas Esta patria Que están haciendo Es de ustedes Desde ahora Comiencen ustedes Juventud más joven A ser protagonistas En la construcción De esta nueva patria Y esta es una buena oportunidad Para demostrarlo Por eso Desde las patrullas Desde las bases De patrulla Desde las bases Populares Vamos a la gran Ofensiva Para buscar Los 10 millones De votos Y el nocao Fulminante Dentro de 99 días El 7 de octubre Ustedes saben Que la burguesía Que ya se siente derrotada Ya empezó a decir Ya empezaron a cantar fraude Desde ahora mismo Ya empezaron a cantar fraude Esa es una evidencia De dos cosas Primero Que ya se sienten derrotados Porque ya están derrotados Desde hoy mismo Les digo Ya están derrotados Y se lo vamos a demostrar En estos 99 días 100 días Que quedan Pero por otra parte Cuando la burguesía Comienza ya a cantar fraude Y a remeter Contra el Consejo Nacional Electoral Contra el Plan República La Fuerza Armada Contra las instituciones Pues Eso significa Que están pensando ya En el Plan B La violencia Bueno Nosotros Si es que se les ocurre El Plan B Nosotros ya tenemos El Planche El Planche Así que No se les ocurra Planche Van a quedar planchados Si se les ocurre Miren En verdad Una de las cosas Que yo estaba anoche Revisando Es que debo Debo hacer un esfuerzo mayor Para ponerle algo de picante A esta campaña Porque El adversario El majunchismo Es algo tan aburrido Compadre Que tenemos nosotros Que ponerle Picante Para que esto Para que esto divierta Esta campaña Pero verdaderamente Que yo jamás Tuve Contendores Tan aburridos Como el majunchismo Vaya que son aburridos El chayotismo Que no saben a nada Son la nada Ellos son la candidatura De la nada Nosotros somos La candidatura De la patria Aquí estamos Los patriotas Los que quieran patria Vengan con Chávez A seguir construyendo La patria independiente Y socialista Grande y buena Grande y bonita Hermosa La Venezuela La Venezuela nuestra La Venezuela nueva Pero por eso les decía Señores jefes de los comandos De campaña En todos los niveles Mucha amplitud Muchos argumentos Tenemos que convencer Repito Bueno Fortalecer nosotros Nuestro convencimiento En lo que estamos haciendo Si dentro de nuestra fila Hay Algunas corrientes Muy críticas Y eso es bueno Que las haya Tiene que haberla Porque un movimiento Revolucionario Que no sea autocrítico Está destinado A desaparecer Yo por ejemplo Venía ahorita De Mariara Veníamos pues En la caravana Y Ahí estábamos mirando Todavía hay mucho rancho Pobre por aquí Por la carretera vieja Entre Maracay Y Mariara Y más allá Eso significa que Tenemos que acelerar Todos los planes De vivienda De urbanismo De la gran misión Vivienda Venezuela Tenemos que seguir Acelerando eso Hemos venido Acelerándolo Pero ustedes saben Ese es uno De los temas ¿Ve? Ese es uno De los temas Para el debate Para La discusión De ideas Sobre lo que es La vida concreta El capitalismo Que es la oferta De la burguesía ¿Cuál otra va a ser? Ellos tratan De disfrazarla Pero como dice Aquella vieja canción Que a mí me gusta mucho Y siempre se las canto A los burgueses Porque ellos siempre Andan tratando De disfrazarse ¿Cómo es que dice Esa canción? El cura de San Juan De Dios Le dice a su monigote Por más que te tongone Siempre se te ve el bojote Ahí va el bojote Bueno Yo canto Dijo un llanero Un veguero por allá Chávez canta mal Pero canta bonito Porque canta del alma Y parece que es verdad Bueno Un día de todo Voy a venir a cantar Ahí al canel tropical Después de la campaña Entonces El capitalismo Ese carajito No están los niños Tengan cuidado con los niños Porque A veces los niños Yo los veo chiquiticos Y Me preocupa Por la avalancha De gente El calor Hay que darle mucha agua A los niños A las niñas Bueno Pero mira No hay un binóculo por ahí Esta avenida Constitución Esta Este mar de pueblo Como que llega hasta Mariara La gente de Mariara Se vino para acá también En bicicleta En tractores Al trote Caminando En carro Pero mira Que mar de pueblo Hasta allá Se pierde Vamos a ver la oleada Vamos a hacer una ola Comenzó la ola Hasta allá Hasta la redoma Esa es la redoma De De Tapatapa Tapatapa Hasta cabín Mira Llegó hasta la escuela de aviación Bueno Argumento La vivienda La vivienda En el capitalismo El pueblo Pierde Los derechos Fundamentales Miren Un día como hoy Primero de julio Del año Del año 1810 1811 Primero de julio De 1811 El Congreso Soberano De la República Emitió la declaración De los derechos Del pueblo Los derechos Del pueblo Fueron aquellos Hombres y mujeres Que sembraron La primera independencia Los derechos Los derechos Del pueblo El derecho El derecho A ser Libres Y soberanos El capitalismo Le termina Quitando eso A todo el pueblo Incluyendo a los sectores medios Así llamados De la sociedad Por eso decía Esta campaña Señores Compañeros Camaradas Jefes del comando De campaña Jefes de las patrullas Patrulleros Y patrulleras Debe ser una campaña De mucha alegría De mucha alegría De mucho entusiasmo Porque nosotros somos Bueno La alegría Ambulante Entre nosotros Reina la alegría La fe La esperanza El optimismo Pero además De la alegría La fe La esperanza Y el optimismo Las ideas Las ideas Para convencer A los que Pudieran estar Repito Indecisos Eso es algo Que yo les encomiendo Fervorosamente Para los próximos 99 días De jornada Hasta el 7 de octubre La batalla De las ideas De los argumentos Ustedes saben Que en estos años Gracias a la independencia Nacional Que hemos Reconquistado Desde 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Esos primeros años Del gobierno Revolucionario Fueron sobre todo Una gran batalla Interna Y externa También Para recuperar La independencia Nacional Y lo logramos Por eso yo felicito Al pueblo de Venezuela Porque hemos sido capaces Después de 200 años De recuperar La independencia Nacional Y luego El 2005 2006 Y después del 2007 Hasta ahora Sobre todo 2007 2012 Entró en marcha El primer plan socialista De la nación Y en estos Cinco años Casi seis ya Cinco años y medio Hemos avanzado Bastante Construyendo El proyecto Nacional Simón Bolívar En la transición Hacia el socialismo Venezolano Del siglo XXI Basta revisar Los indicadores Nacionales Para Para que el que tenga Dura Se convenza Venezuela Se hundía En la miseria Desde los años 80 Sobre todo Y los 90 Cuando aquí Se aplicó En toda su profundidad El proyecto capitalista El proyecto neoliberal Esto hay que Hay que decírselo Y sobre todo Explicárselo Mucho A nuestros jóvenes Más jóvenes A los jóvenes A los niños Incluso A cuando Llegaba La miseria En Venezuela La pobreza Más del 60% De la población Vivía En la pobreza Más del 20% En la miseria Más espantosa Después de estos años Y sobre todo En estos últimos Seis años Hemos logrado Disminuir La pobreza Y eso Está reconocido Por organismos Internacionales De lo más Diverso La hemos Reducido En más De la mitad Y hoy La pobreza Está En cerca Del 25 27% Pero fíjense Que todavía Tenemos una Batalla Dura Porque Los próximos Seis años 2013 A 2019 Tenemos que llevar Esa pobreza A cero No debe haber Pobreza Ni miseria En la patria De Bolívar Ahora Pregúntense Los que puedan Tener alguna duda ¿Qué pasaría En Venezuela Si no existiera Como es Eso sí Eso existe todavía Pepe Ganga Radio Apolo Todavía existe Radio Apolo Yo oía mucho Radio Apolo ¿Qué pasaría En Venezuela? Desde el punto De vista De los niveles De pobreza ¿Qué pasaría? Si volviera A gobernar La burguesía Venezuela Se volvería A hundir En la miseria En la pobreza Por eso les digo Siempre les digo Que lo más Que tenemos Nosotros que cuidar Hoy Y sobre todo Ahora En esta campaña De Carabobo Y en la batalla Del 7 de octubre No es Ni siquiera Lo que ya Hemos logrado Que es bastante Pero lo más Que tenemos Que cuidar Es Lo que vamos A lograr Los próximos 6 años Los próximos 10 años Los próximos 20 años Vamos a convertir A Venezuela Y de allí El programa De gobierno No me lo trajeron Por allí Algún ejemplar Del programa De gobierno Que ya se está Discutiendo En las bases Del pueblo Ayer estaba El ministro Giordani Y un grupo De compañeros En el estado Lara Discutiendo El programa Que hemos presentado Para la campaña De Carabobo Hay que leerlo Y discutirlo Y ya me decía Giordani Que estuvo En portuguesa Estuvo Estuvo en Trujillo Estuvo en Aragua También Y en Lara Que ya ha recogido Más de 200 propuestas De las bases Para que sea Para que sea el pueblo El que elabore De verdad El programa De gobierno De Chávez Que no es de Chávez Es de la revolución Es de Venezuela Es del pueblo Cinco grandes objetivos Históricos Están aquí Planteados Primero Cuál es La independencia Ya lo estamos hablando Conservar la independencia Nacional Y profundizarla En lo político En lo cultural En lo social En lo económico Miren Esta semana Que pasó Ocurrió algo De una gran Trascendencia Histórica La inclusión De Venezuela Como miembro pleno En el mercado Común Del sur Junto con Brasil Argentina Uruguay Como miembro pleno Ese es nuestro camino Claro que El proyecto De la burguesía No contempla Ese camino Hacia el sur No El proyecto De la burguesía Venezolana Es el proyecto Del capitalismo Imperialista De los Estados Unidos Que aquí Se impuso Durante casi Todo el siglo XX Y se llevó Nuestra riqueza Para fortalecer El poderío Imperial Y para Echar a Venezuela Como lo hicieron Al sótano Hoy Hemos venido Recuperando Y eso Solo Lo hemos Logrado Y lo vamos A seguir Logrando Hemos venido Recuperando Y fortaleciendo Y fortaleciendo El poderío Nacional Gracias a la independencia Solo independiente Podremos Seguirlo haciendo El poderío Para convertir a Venezuela Por el camino Del socialismo Segundo gran objetivo histórico En una potencia En esta parte del mundo Dentro de la gran potencia De América del Sur De América Latina Y del Caribe Una potencia Que están haciendo Mercosur Unasur El Alba La Celar Ese Es nuestro Rumbo Y es allí Donde tenemos Que jugar El papel Que hemos estado Jugando Y que vamos A seguir jugando Independiente Sin subordinarnos A imperialismo Alguno Por eso Es tan importante Y yo quería Insistir En esas ideas Este bonito día Primero de julio Aquí en Maracay En el corazón Del centro de Venezuela Este día En el cual Se ha desatado Por todos los caminos Y por todos los horizontes El invicto Huracán Bolivariano El invicto Pueblo de Venezuela Que seguirá siendo invicto En Carababo El próximo 7 de octubre Por eso les decía Independencia Poderío Poderío nacional Todo eso está en juego El 7 de octubre En estos 100 días Que vienen Se va a decidir Yo lo diría así Sin exagerar De ninguna manera En estos 100 días Que vienen Se van a decidir Los próximos 100 años Venezolanos En estos Próximos 100 días Se van a decidir Los próximos 100 años Venezolanos Y yo estoy seguro Así como le pedí a Dios Tanto Para que Me siga dando Salud Y vida Para seguirla Entregando Al pueblo Venezolano De manera plena Yo también Le pido a Dios Que le siga dando Al pueblo De Venezuela Cada día Mayor capacidad Propia Mayor conciencia Mayor fe Mayor cohesión Para que el 7 de octubre Logremos la gran victoria De Carabobo Y abramos los horizontes De los próximos 100 años De Venezuela Los próximos 100 años Una revolución No se puede medir En un año Ni en una década Se mide por siglos Y nosotros Llegamos aquí Para hacer Para hacer Una revolución Verdadera La independencia El socialismo El poderío Nacional Por ello Les insisto Y quiero que esta Mi palabra Se multiplique Y llegue a todos Los espacios Vamos a aplicarnos A fondo Estos próximos 99 100 días Y 100 noches Para lograr Ese techo Ese techo De los 10 millones De votos 10 millones De corazones 10 millones De conciencia Ustedes saben La burguesía Y su medio De comunicación Siguen Atacándonos Como siempre Lo han hecho Utilizando Utilizando La mentira Utilizando La falsedad Las manipulaciones El odio Y sobre todo Esa artillería Burguesa Se dirige Contra mí Yo creo Que ellos No han entendido Y quizá Y quizá no entenderán Jamás De verdad De verdad Verdadita Que Chávez Y esto No es una consigna No Pero en verdad Verdad Chávez Ya no soy yo Chávez Es un pueblo Chávez Somos millones Tú también Eres Chávez Mujer Venezolana Tú también Eres Chávez Joven Venezolano Tú también Eres Chávez Niño Venezolano Tú también Eres Chávez Soldado Venezolano Tú también Eres Chávez Pescador Agricultor Campesino Comerciante Chávez Chávez En verdad Es un colectivo Por eso es que Háganme lo que me hagan Pase lo que me pase a mí Que soy un simple ser humano No podrán con Chávez Nunca Jamás Porque Chávez No soy yo Chávez Es un pueblo Invicto Invencible Un pueblo Invencible Un pueblo Invicto Y ese pueblo Que aquí está Somos millones Como dice el himno De nuestro partido socialista Somos millones Una sola voz Somos millones Y en verdad Muchas voces Diversas voces Somos diversos Somos creativos Somos alegres Cantamos Bailamos Batallamos Pero somos millones Y cada día Seremos más Millones Y millones Este pueblo Millones Como somos En esta batalla En esta batalla De Carabobos Fíjense lo que quiero Explicar Lo que quiero Expresar Porque yo he venido Pensando mucho En estos meses En estos días Sobre el concepto De la batalla Primero de la batalla Primero de la campaña Es la forma Es la forma defensiva De la batalla Nosotros tenemos Que convertirnos Millones Como somos En una especie De gran muro Un muro De contención Para detener Para detener El ataque Burgués Para detener La ofensiva Burguesa Imperialista Esa es Ese es Así lo digo El carácter Defensivo De la campaña De Carabobo Defender La defensa Pero El otro concepto La otra manera El otro código Es la ofensiva General Defensa Por un lado Y ataque Por el otro La combinación De ambas formas De batalla Nos llevará A la gran victoria Del 7 de octubre Defensa 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 De nuestros Valores Porque como decía Hace unos días Toby Valderrama Las elecciones Siempre Tendrán Una carga Burguesa Todo proceso Electoral Y sobre todo En países Como Venezuela De una larga Trayectoria Ya Político Electoral Que muchas Que muchas Veces Pasó a ser Político Electorera Ellas Traen Siempre Una carga Burguesa De eso Tenemos que Defendernos Poner rodilla En tierra Y al mismo Y al mismo Y al mismo Lanzar La caballería Al ataque Nosotros Somos como la caballería A la ofensiva Por todos los lugares Por todos los espacios Ofensiva 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 Y defensa Donde Donde tengamos Donde tengamos Que defender Son conceptos Son ideas Esto por supuesto Tiene una gran Flexibilidad Y depende De los lugares De los tiempos De los ritmos De la campaña Que será muy creativa Será muy diversa Será muy Animada Muy alegre Y repito Muy de argumentos Batalla De ideas No como el Majunchismo Que es la nada No tienen Forma de explicar Un proyecto Que no es de ellos El proyecto Imperial Capitalista El 7 de octubre Nosotros Le vamos a dar Un knockout Fulminante No solo A la burguesía Criolla Sino al Imperio Norteamericano Al proyecto Imperial Que tanto Daño Le ha hecho Y tanto Daño Le sigue Haciendo A este mundo Llenando Este mundo De guerra De dolor De muerte De sufrimiento Por eso Eso es que Además Hay que recordar Que esta batalla De Carabobo Trasciende Los límites De Venezuela Venezuela Es Una vez más Como hace 200 años El epicentro De una batalla Internacional Aquí En Venezuela También Se está jugando De muchas maneras El futuro De la humanidad Entre capitalismo O socialismo Entre el socialismo Que es la vida La felicidad Para un pueblo O el capitalismo Que es el sufrimiento Y la barbarie Para los pueblos No olvidemos eso Compañeros Y compañeras De todos los lugares Que han venido Este día de hoy A arrancar Esta campaña De Carabobo En la venida Constitución De esta Maracay De todos De esta Maracay De todos Nuestros amores De todas nuestras Cerencias Defender La revolución Y sus logros Como ya les dije La gran misión Vivienda Venezuela La gran misión Saber y trabajo Venezuela La gran misión En amor mayor Venezuela La gran misión Hijos e hijas De Venezuela Todo eso Tenemos que defenderlo La misión Barrio adentro La misión Mercal Las grandes Misiones Eso tenemos Que defenderlo Para seguirlo Desarrollando Y profundizando En el segundo Plan socialista De la nación Del 2013 Al 2019 Que aquí Comenzamos ya A elaborar A diseñar Y créanme Que yo no descanso Ni descansaré En la tarea De buscar De elaborar Los instrumentos Y la fórmula Para seguir dándole Al pueblo Lo que es del pueblo Para seguir Generando Cada día Mayores niveles De justicia Social Anoche Por ejemplo Estuve hasta tarde Revisando Sacando cuentas Porque Estoy decidido A que Cancelemos Entre este año Y el próximo La deuda Que tenemos Acumulada De las Prestaciones Sociales De trabajadores Trabajadoras Profesionales Que ya están Jubilados Y no se les ha Cancelado Sus prestaciones Sociales Lo mismo Que estaba Sacando las cuentas Con el ministro Giordani Para garantizar Como Estamos Garantizando A pesar De la caída De los precios Del petróleo Este gobierno Garantiza La continuidad De la inversión Social De las misiones De las grandes Misiones Del pago De pensiones Del incremento De sueldos Y salario Decretado A comienzos De año Y las inversiones Para continuar Creando Las condiciones Y más allá Convertir A Venezuela En la potencia En la que La vamos a convertir Ahí veníamos Viendo Por ejemplo Las obras Del ferrocarril Que viene De Puerto Cabello Hasta la encrucijada Hemos cansado Bastante A pesar De algunos Retardos Y de la encrucijada De Aragua Seguiremos Hacia la victoria Ese ferrocarril Ese ferrocarril Va Hasta Paracoto Y de Paracoto Hasta los Valles Del Tuy Y por ahí Para Caracas Y de aquí De la encrucijada Otro ramal Irá Hacia Villa De Cura San Juan De Los Morros Y de San Juan De Los Morros Bajará Hacia Calabozo Y San Fernando Y de los dos caminos Seguirá Hacia Valle de la Pascua Anaco Maturín Cubriremos Vamos a Venezuela De ferrocarriles Para el desarrollo Por ejemplo La petroquímica El desarrollo industrial El desarrollo energético El desarrollo social El desarrollo agrícola Este valle De Los Tacarigua Hemos rescatado Miles de hectáreas Y ahora Tierras que estaban En manos De la burguesía Y eran Casi todas Improductivas Ahora está El pueblo de Aragua El de Carabobo Produciendo allí Miles y miles De toneladas De alimentos Para el pueblo Alimentos Alimentos Para buscar La soberanía alimentaria Que es uno De los grandes objetivos Para el próximo Período De gobierno Revolucionario El desarrollo Industrial El desarrollo Agrícola El desarrollo Energético El desarrollo Humano La mayor Suma De felicidad Posible Amigas Amigos Compañeros Compañeras A mi me Me dijeron Que había un juego Hoy muy importante De la De fútbol Pero no es la Vinotinto La que juega hoy Que era a las dos Pero ya terminaría Ese juego Son más de las tres Bueno Me dijeron eso Porque con ellos Me recomendaron Que empezamos temprano La caravana Empezamos cerca De las once De la mañana ¿Cuánto tiempo Echamos de marear Aquí? Como tres horas No nos dejaban Ni pasar Y luego Ya llevo aquí Como una hora Hora y cuarto Yo voy a ir Redondeando Estas palabras Hoy es domingo Para que se lleven Ustedes De mi corazón Y de mi mente Estas reflexiones Que son orientaciones Para la batalla Para asegurar La gran victoria Del 7 de octubre Conciencia La independencia Rumbo al socialismo Defender Atacar Convencer A los indecisos Con argumentos Con la batalla De ideas No caer En provocaciones Violentas De la burguesía Prepararnos Para el plan Che Es otra cosa Importante Si la burguesía Se atreve A desconocer Los resultados De las elecciones Del 7 de octubre Yo lo he dicho Y nosotros Lo hemos dicho Reconoceremos El resultado De las elecciones Del 7 de octubre Que serán Procesadas Y anunciadas Y anunciadas Por el árbitro Que es el único Facultado Constitucionalmente Para hacerlo El Consejo Nacional Electoral Reconoceremos El resultado Si la burguesía Si a la burguesía Se le ocurre Cantar fraude Y tratar Y tratar De desestabilizar El país Le responderemos Con el plan El plan Che Se van a arrepentir Por eso Por eso Yo les recomiendo Que ni siquiera Lo intenten Les hago el llamado A la oposición Venezolana A que jueguen Limpio Con el pueblo A que jueguen Transparente Y que no se les olvide Que unos meses después En diciembre Hay elecciones Para gobernadores Y el próximo año En marzo Elecciones para Alcalde No se les olvide A la oposición Que estos son Como tres tiempos El 7 de octubre La presidencia En diciembre Gobernadores Y el 2002 2013 El 10 de enero Con el favor De Diosito Santo Y el apoyo De la gran mayoría De ustedes Este soldado Asumirá De nuevo La presidencia De la República Bolivariana De Venezuela Para los próximos Seis años Y estoy seguro Que ganaremos Si no todas La mayoría De las gobernaciones Y la mayoría De las alcaldías Por eso Yo le recomiendo A los partidos De oposición Que saquen bien Sus cuentas Y que sigamos Sigamos En esta dinámica Política ¡U.A. 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 jamás, batalla de carabobo, fíjense, fíjense lo siguiente, yo estaba revisando una nota por ahí, y hay una carta que Simón Bolívar le mandó a Guillermo Huay, desde Barina, allá estaba Simón Bolívar en Barina, en mayo de 1821, un mes antes de la batalla de carabobo, preparando la ofensiva general, la campaña, que ya estaba en marcha, más bien. Y entonces Bolívar le manda esta nota al señor Guillermo Huay, yo tomo esta nota para significar con ello, camarada, que la situación se parece mucho a la de hoy, fíjense, le dice, Leo, yo no creo prudente, completar la ruina de mi patria, difiriendo más la decisión de la contienda, jamás, jamás se me ha presentado una campaña bajo un aspecto tan favorable como como la presente. Todo conspira contra los enemigos y todo nos favorece, sus tropas, aunque no son débiles en número, no tienen la fuerza moral, que es la verdadera fuerza de un ejército, mientras que nuestros soldados se creen invencibles. Y termina, en tales circunstancias, sería una temeridad, despreciar la ocasión de acelerar el término de nuestros males, porque yo estoy seguro de que el medio único de que la España nos reconozca es destruirle sus esperanzas en el ejército pacificador. Señor, aquí habría que subrayar algunas frases para traerlas hoy, ciento ochenta, ciento noventa años después, esto fue pocos días antes de Carabobo, yo diría lo mismo, jamás se me ha presentado una campaña bajo un aspecto tan favorable como la presente, de las cinco que van. Nunca ninguna campaña, ni la del noventa y ocho, ni la del dos mil, ni la del dos mil cuatro, ni la del dos mil seis. Ah, pero saben una cosa que es muy importante, el mismo Bolívar lo dice por allí en otros documentos, a pesar de que las condiciones nos favorezcan, la victoria no nos va a venir como prodigio divino. No, tenemos que organizar la batalla como el que juega ajedrez, como el que juega béisbol, la estrategia, la táctica, el despliegue y el mejor uso de los los mejores elementos para la victoria. Y no hay mejor elemento hoy para nuestra victoria que el pueblo desplegado, la moral del pueblo venezolano. Es la más grande de las fuerzas. además de la madurez que hemos venido obteniendo en estos largos años de jornada, la madurez de las instituciones, la madurez del pueblo, la madurez de la fuerza armada, la madurez del poder electoral, la madurez nacional. También dice Bolívar, todo conspira contra los enemigos y todo nos favorece. Pero insisto, tenemos que saber utilizar las fichas en la estrategia para obtener el 7 de octubre, la más grande victoria político-electoral que se recuerde en 100 años de historia patria, pasada y 100 más hacia el futuro. Esta será la más grande jornada, no tengo la menor duda. Y esta será aquella, la del 7 de octubre, la más grande victoria del pueblo invicto de Venezuela. Bien, precisamente lo dijo Bolívar también un día antes de Carabobo. Le dijo Bolívar al Ejército Libertador, mañana seréis invictos en Carabobo. Así le digo yo al pueblo hoy, dentro de 99 días, seréis invictos en Carabobo. En la batalla de Carabobo. Una vez más, invictos. Y yo estoy seguro, viendo cómo crece la conciencia patriótica entre los niños que van creciendo, entre las niñas, entre los adolescentes como ustedes, entre las adolescentes. Yo que veo crecer la siembra, yo que he visto brotar la siembra, que por aquí comenzó hace 20 años y más. Yo, agradeciendo a Dios que me ha permitido ser testigo y actor de primera fila, en estos 20 años de batalla. Y he visto brotar la siembra. Y veo cómo crece esa siembra entre los niños, las niñas, los jóvenes y adolescentes. Estoy completamente seguro que, cuando pasen los años de este siglo XXI, y pasen estos años de esta década segunda, y después vayamos hacia 2030, y 2040, y 2050, y 2080, y 2090, y 2100, ¡Este pueblo seguirá invicto desde Carabobo para siempre! ¡Invicto en Carabobo! ¡E invicto para siempre! Yo estoy seguro de eso, de que lo haremos, y de que ustedes, juventud heroica, tomará, seguirá tomando la antorcha encendida de la vida de la patria, y seguirán dándole más vida a la patria. Y la única forma en que la patria tenga vida, para esa niña hermosa, para ese niño bello, es siendo independiente y socialista. Es la única manera de que haya patria verdadera para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros carajitos y carajitas, todo lo que hacemos, dijo Martí, es para ustedes, juventud, es para nuestros niños, para nuestras niñas. El futuro que hoy ya está aquí, presente, el futuro grande, el futuro hermoso. Miren, hace unos días yo estaba, el día del ejército, el 24 de junio, día de la gran batalla de Carabobo, estaba recordando esta obra de César Rengifo. Ya lo leyeron, hay que difundirla, hay que repartirla, por millones. Esa espiga, sembrada en Carabobo, la escribió César, por allá por 1971, en ocasión del 150 año de la batalla de Carabobo. Y esta obra, termina, de una manera sublime, sublime, sublime. Yo voy a leerla de nuevo, como la leí en el patio de honor de la Universidad del Ejército, el 24 de junio pasado, al final de la obra, es una cantata hermosa, que habría que montarla como obra de teatro en las calles, en los teatros del pueblo, en los barrios. Al final dice así, ¡Oigan! Los que se van, los que se quedan, los que han de morir, los que ya mueren, aquellos que ahora nacen, los que van a nacer, ¡Oigan! Y se oye una trompeta, y una mujer grita, ¡Es la tierra que grita! ¡Venezuela me grita! ¡La patria que ahora grita! ¡América quien grita! Y una mujer dice, ¡Bolívar! ¿Dónde estás? Y lejos se oye una voz masculina, que retumba y dice, ¡Presente por la historia! Responde Bolívar, ¡Presente por la historia! Y la mujer le vuelve a hablar a Bolívar, y le dice, ¡Dime tú, Capitán! ¡Que al sur llevas el alba! ¡Brigadier de las Rosas! ¡Guardián de la cementera! ¡Comandante del fuego! ¡De la chispa! ¡Comandante del trueno! ¡General de los pueblos! ¡Soldado de los hombres! ¡Segador de las sombras! ¡Padre de las auroras! ¡Dime tú, conductor de sueños y de soles! ¡Dime tú, Bolívar! ¡Si aún está viva! ¡Si aún brilla! ¡Si canta hacia la vida! ¡La espiga! ¡Que tu pueblo sembrara en Carabobo! Le pregunta a la mujer, aquí no lo copiaron completo, porque Bolívar le responde finalmente, y le dice, y le dice la voz, ¡Viva está para siempre! ¡Para siempre está viva! ¡Y con ella en los puños, debemos avanzar, sembrando su semilla! ¡Viva está la patria de nuevo para siempre! ¡La patria que tu pueblo, Bolívar, sembrara en Carabobo! ¡La patria que tu pueblo, Bolívar, resembrara en Maracay! ¡Y en todos los pueblos! ¡Y en todos los campos de Venezuela! ¡Y en todas las ciudades! ¡Este pueblo, supo resembrar la patria, que se había perdido después de Carabobo! ¡Y hoy podemos decirlo! ¡Viva está para siempre! ¡La semilla, Bolívar, que tu pueblo sembrara en Carabobo! ¡Y viva estará para siempre, por cien años, por mil años, la semilla que tu pueblo sembrara en Carabobo! ¡Simon Bolívar, Padre Nuestro! ¡Padre Patrio! ¡Padre Eterno! Yo, camaradas, compañeros, compañeras, Aristóbulo, Jacqueline, Ramón, Francisco, amigas, amigos, Pancho, Juan, Juana, Ramona, Petra, Julio, por ahí veo, ¿no? Rostros viejos, que me asaltan en las esquinas. ¿Dónde está el estadio Julio Blanco, Julio Bracho? El Julio Bracho, el estadio de Mariara, el estadio de Palo Negro, el de Cagua, el estadio de los paracaidistas, las esquinas, me asaltan como, como fantasma, montado en el camión. Y por eso, cuando entrábamos a Maracay, le dije a Maripili que venía a mi lado, le dije a Adán que venía a mi otro lado, denme un trago de café porque estoy llorando, porque no pude detener ni aguantar las lágrimas, al estar de nuevo en estas calles, bajo este sol, sobre esta tierra, después de un año muy difícil que he pasado, que hemos vivido. Gracias, Dios mío, y te pido que me siga dando vida y salud para servir a tu pueblo, Cristo. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de Cristo en esta tierra. Porque ya mi vida no es mía, la vida que me quede es de ustedes para servirles cada día más, para continuar sembrando y resembrando la espiga que el pueblo venezolano sembrara en Carabobo. ¡Cuánto los amo! ¡Cuánto los amo! Mirándolos y sintiéndolos, sintiendo la marea roja, la marea multicolor, viendo a los niños que me lanzan besos, a las niñas, a las jóvenes, a los jóvenes corriendo, al lado del camión, de la caravana. Yo, humilde soldado, aquí en el alma, aquí en el corazón, me he dado cuenta de algo. Nunca pasarán los años, y pasarán los años, y Chávez, nunca se irá de estas calles, nunca se irá de estos pueblos, porque Chávez ya no soy yo, Chávez es este pueblo, Chávez es la patria, los que quieran patria, ¡vengan con Chávez! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Vamos pues, unidos a la batalla y a la victoria de Carabobo! Compañeros, compañeras, me hacen ustedes muy feliz, muy feliz, y esta felicidad se transforma en vida para seguir junto a ustedes construyendo la patria socialista, la patria independiente. desde la venida de la constitución, en el epicentro de mí mismo, en el epicentro de todos mis recuerdos, de todos mis amores, de todas mis herencias, les pido que nos despidamos por ahora cantando. ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo tratando! ¡Alero! ¡Gloria al bravo pueblo, enteriendo este gano! aldio, y honor a la boca landa, a la boca landa, a la boca landa, gritaba el Señor, Gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. ¡A este santo nombre, templo de favor! ¡Fuerte! 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 La leche, respetando la virtudio Duérmete, niña, que tengo que hacer Lavar los pañales y hacer de comer Duérmete, mi niño, duérmete, ligero Que ya viene el coco por el colgadero Cuando yo iba a la hipotenusa, ¿te acuerdas? ¿Eso se acabó ya? ¿Se acabó? ¿Y la niña en la peineta rota? ¿Y cuál existe ahora? Bueno, yo recuerdo que estaba de moda Una canción que uno bailaba mucho No bailaba ¿Cómo que dice esa canción? Tú tenías quince años En la esquina aquella, debajo del amate mango ¡Viva Maracay! ¡Viva la vida! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Viva el pueblo invicto encarabado! ¡Hasta la victoria siempre! Y bien, de esta manera entonces Escuchamos el discurso del comandante presidente Hugo Chávez Frías Quien se acerca a la cabecera de la tarima Para dar un abrazo y saludar A todos los miles de venezolanos Que el día de hoy Lo acompañaron durante más de 18 kilómetros Desde Carabobo hasta el centro de Maracay En esta gran caravana De inicio de campaña Rumbo al 7 de octubre Esta lluvia de papelillos Que vemos en pantalla en este momento Son la mejor despedida Para lo que ha sido sin duda alguna Un inicio exitoso Rumbo al 7 de octubre Rumbo a lo que será El segundo plan socialista de la nación Contenido en el programa de gobierno 2013-2019 Con estas imágenes entonces Volvemos nuevamente a los estudios Con más información En vivo y en directo ¡Adelante! Yo tengo un sentimiento Que es muy fuerte por mi bandera Es como mi propia piel Nunca va a cambiar El amarillo es la riqueza del pueblo Azul es mi hermoso mar Rojo es mi sangre en las venas Es la independencia que no se acabará Mis hermanos corren sueltos por toda la colina Mi amor ya sonríe con libertad Mi país es cada vez más fuerte Esta es la felicidad Todo lo que siempre puede nuestra gente Vuelve al pueblo Mi guitarra sigue cantando Llevaré tu nombre a cada hogar Mi comandante Mi comandante Chávez Mi presidente Yo quiero más Mi comandante Chávez Mi presidente Yo quiero más Mi comandante Mi comandante Chávez Chávez Mi comandante Chávez Mi comandante Mi comandante Mi comandante